En Santiago Acatlán, municipio de Tepeaca, se ha sembrado un nuevo bosque. Hombres, mujeres y niños unieron esfuerzos al plantar pinos y magueyes en las 56 hectáreas por donde atraviesa el valle Tepeaca-Tecamachalco. De alguna manera sumamos esfuerzos la Comisión Nacional Forestal y TV Azteca para elegir en toda la República Mexicana un conjunto de predios que puedan ser objeto de una tarea de forestación o de reforestación. Sin los bosques no tendríamos aire limpio, sin los bosques no tendríamos agua. Es una experiencia única regresarle algo a la naturaleza de todo lo que ha hecho por nosotros. Y como dice Gandhi en su libro de las 10 cosas que una persona debe hacer, es venir y plantar un árbol una vez en su vida y este es mi segundo. Cerrando un arbolito haces la diferencia, entonces con el ejemplo, explicándoles, concientizando a la gente. La familia TV Azteca-Puebla también puso su granito de arena y plantó árboles en un nuevo bosque. Es la manera en la que podemos seguir fomentando aire limpio, más agua para el futuro, de tal forma que sembrar hoy es pensar en tres o cuatro generaciones futuras por lo menos. Fomentándoles o pues no sé, haciéndolo en familia para que esto sea una actividad no de una vez en año, sino mucho más seguido. Si no se va perdiendo y ya que va a ser de toda la juventud, pues ya no va a ser igual. Entonces qué bueno que hoy la nueva juventud y las nuevas generaciones que vengan, que pues sí, que se acuerden que tienen que colaborar. Y pues muchas más cosas nos van a ayudar a los niños, nos van a ayudar a crecer y no crecemos con malos aires. ¿Qué vamos a hacer? A retener el suelo en primer lugar, vamos a crear un nuevo bosque, vamos a captar con las zanjas bordos lo que es el agua para infiltrarla y cargar el manto freático. Con este, ya son seis bosques los que se han sembrado desde el 2012 en la entidad poblana, desde Santa Reita a Tlahuapan hasta los Reyes de Juárez. Sin embargo, el reto sigue siendo enorme, pues solo tenemos un millón 650 mil hectáreas como pulmones naturales y hay por lo menos otros dos y medio esperando ser reforestados. Un objetivo que ya está en el conteo de TV Azteca. Edgar Torrentena en las imágenes, Yair Licona, reportero Azteca Noticias.